En lo que va de este mes de abril, el Escuadrón de Salvamento Acuático de Mazatlán ha logrado rescatar a 61 personas de morir ahogadas en el mar. Ha brindado 10 atenciones por picaduras de mantarraya y 6 atenciones médicas también por aguamalas. El jefe de grupo de este cuerpo de rescate, Antonio García, hace un atento llamado a los bañistas para que obedezcan los señalamientos con banderines en la zona de playa. En este mes lo que hemos venido atendiendo mucho es la atención de piquete mantarraya y de aguamala. Quemadores es muy poco, no se han visto mucho, pero lo que más hemos atendido es piquete mantarraya y aguamala. Hay que checar los banderines. El banderín amarillo, hay un banderín amarillo que indica que hay mantarrayas y el blanco es el de los quemadores. Asegura que el número de personas que acuden a las playas se ha incrementado de manera considerable desde el periodo vacacional de Semana Santa. Solamente el pasado fin de semana registraron una afluencia de alrededor de 16 mil personas. Se ha visto mucho turismo ahorita, de hecho el fin de semana tuvimos 16 mil bañistas en lo que fue de viernes a domingo y se ha visto mucha presencia de bañistas nacional principalmente. Los elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático se encuentran distribuidos a lo largo de la zona de playa y aparte de estar al pendiente de los bañistas, también dan orientación a los mismos sobre los posibles peligros al introducirse al mar, por lo que piden tengan la confianza de acercarse a solicitar cualquier información. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, Informa para las Noticias TVP, Omar Lizarraga.